Hola gentecilla, ¿qué tal? Estamos aquí otra vez en el capítulo 9 ya de Sky House. Ya arreglé eso con la casa, el destrozo que hice como en tu meni. Y bueno pues... ¡Uuuh! ¡Qué poco ha faltado! Esa plataforma tengo que cuidarla mejor. Y bueno, pues hoy va a ser días de construir. Va a ser días de construir porque quiero hacerme ya la granja. Así es por si me no caes. Genial. Quiero colocarme en los cofres también, no sé, todas las cosas que haré aquí a poco tiempo. Así que nada, me voy a hacer tres chicos y vamos a hacer el chanje este que siempre hacemos para conseguir roca. Oye, estoy un poco más tonto de lo normal. Que lo sepáis. Entonces, aquí está. Un, dos, dos, tres, cuatro. Digo yo de dónde están los stars, no los veía. Y bueno, pues nos vamos a pegar aquí. Y ya está. ¡Hala! Así se ha acabado el capítulo que nada. A ver. Esta vez si crece. Bueno, como voy a estar hoy por aquí, por eso no quería ir hoy al infierno y nada. Para que creciera y todo eso. He decidido que voy a hacer aquí la granja. Sí, sí, sí. Me gusta. La voy a hacer... Aquí, la granja de trigo. Ya, así me hay completo el represe. Me hace la granja de trigo. O sea, un poco como más ladeado hoy de lo normal, puede ser. ¡Uh! ¡Que me muero de hambre! Vamos a comernos esto. Tenía un pan por aquí. Yo no sé, que me acuerdo. Ah, no tenía tres de trigo para hacerlo. Mesa, mesa. Ah, y tengo también el pastel por ahí. No se me lo voy a dejar, porque como ahora no me interesa recuperarme la vida. Ahora cuando me interese, me como las cosas que tenga. Tin, 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 y seguimos ampliando. Ya voy a ampliar hoy, ya todo lo que hago va a ser ampliar. Y bueno, ¡uh! Quiero hacer hoy muchas cosas, pero sé que no me va a dar tiempo a hacer ninguna. Bueno, sí, la granja, pero no me va a dar tiempo a hacer todas ni mi coña. Ya sé, eso ya lo que sé yo. Tengo seleccionados, tengo los retos aquí al lado, y quería hacer cuatro cosillas de los retos, y no me va a dar tiempo a conseguirla. Bueno, primero tengo que esperar a que nazca un árbol de la jungla, porque tengo que hacer una plantación de cacao, pero claro, tengo cacao. No me he fijado si tengo ya el cacao. Ahora lo miro. O el cacao crece directamente de un árbol de jungla. No lo sé. Si veo que cuando... Vamos, pero juraría que nada, o salen dos árboles de jungla. ¿No? Otro stack. Venga, venga. ¡Uh! Que he soltado el shift por un momento y que ya quedé en maría. A ver... Esto tiene que ser más ancho, ¿eh? Madre mía, estoy torcido. Hoy estoy torcido. Como todos los días, pero vamos. Hoy no me callo. Hoy me nota más hablador que de costumbre. No sé si me da el tiempo a editar esto hoy, porque no estoy yo con ganas hoy de editar. No me apetecía más jugar. Pero bueno, no me importa. Y a vosotros tampoco, porque no habéis visto el anterior todavía. Así que... Por muy guay. A ver... Quiero hacer un árbol de jungla, así que tengo que dejar espacio para hacer... Joder, madre mía. Estoy torpísimo. Ano torpísimo. Tampísimo. Vamos a hacer algo más sencillo. Swung. Swung. Yo creo que sí. Otro stack. Se va acá abajo. Voy a poner esto, pues ya. Genial. Soy súper inteligente. Y eso es como Ángel pierde el tiempo. Construye muy lento. Está acostumbrado a construir con creativo, es lo que tiene. Joder. Hoy no es mi idea. Hoy no. Lo siento mucho, pero hoy no. Hoy no riejo bien. Y ese no le quería poner ahí. No llego, ¿verdad? Ah, sí, sí, ya. Sí, no. Me ha quedado. Me dará. Yo creo que sí, ¿no? Ahí. Los árboles de jungla... Nunca he plantado ningún árbol de jungla. O sea, no lo he costado. Nunca los utiliza para nada. Ahora que ya hay cacao y... Pues sí, pero... Nunca he jugado a una serie que se necesita hacer cacao. Y aquí me pregunta. ¿Un árbol de jungla necesita cuatro de arena? ¿Para qué sea? O que... O que solo plantes... Si plantas solo la raíz, te sale pequeño. Supongo. Yo le voy a plantar uno de arena a ver qué sale ahí. Bueno, yo creo que aquí ya tenemos espacio para hacer una... Una granja. Me he permitido. Ahí toca hacer mantortas. ¡Ay! Dejé carbón en el... En el horno. No me acordaba ya. Bueno, pues Ángel. Así es como desperdicia su tiempo poniendo bloques donde no van. Nada. Uno por aquí. Uno por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Madre mía. ¿Cuántos errores he cometido hoy? No, cuánto. Perfect. 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 Y se me hace de noche. Así que vamos a poner antortas antes de que se den. Que no me tronean. A ver. ¿Dónde estáis? Antortas. ¿Uy? Ah, ya hacía yo digo. Si yo aquí dejé. Ojo más. Más niveles. Eh... Creo que con estas me da. Para hacer antortas. Shit. Que sobra. Esto lo voy a guardar en este. Tómalo junto aquí. Y... ¿Qué más? Esto lo voy a dejar con un nuevo... Bueno. Me la dejo por si acaso. Y esto me lo quiero. El árbol de jungla así que me lo llevo. Me llevo un poco de tierra. Un poco bastante de tierra. Y antes de nada. A poner más antortas. Que luego se pasa lo que pasa. Y no tengo hambre para jugármela. O sea. No tengo hambre. Sí que tengo hambre para... Y no me la puedo jugar. A que me salgan mis tiempos. Bueno. Pues esto ya está bastante eliminado. Voy a plantar aquí de momento el... El árbol de jungla. Tengo tanta tierra que me da igual tirar una boca. Ahí. Ya está. Perfecto. A ver si me creces. ¿Eh? Crece muy bien. Alto. Generoso. Y con cacao. Ya que estás. Ay no mira si tengo cacao. Da igual. Luego venía. Y a ver. La esta la quería hacer yo en plan tal que haces. Porque voy a lanzar árboles. Se va a quedar así de pequeño. No aquí no más. Y... Vale. Aquí, 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 aquí. Yo lo hago así. Cojo nueve. Y ahora aquí se quedan otros nueve. Y bueno, ahora es aquí. Si pongo aquí el agua. Me da para todas estas. Con un cubito de agua me vale. Bueno, ahora te quito. Rebelde. Pues he tardado menos de lo que yo pensaba. A ver. Uy. Tonto estoy. Tengo una frontera de agua encimita ya. Justo. Y ya está. Vamos a por nuestras hadas. Haremos todo. Y a ver si crecéis ya, ¿eh? Que me tenéis desesperadito. A ver. Uy, si tenemos dos asadas. Más bien. Ola. Esta la vamos a dejar ya. Vamos a colocarnos un poco en inventario. Que luego pasa lo que pasa. Me voy a llevar estas dos semillas ya. Tengo que hacer una para esto. Y para esto. Voy a hacer otras dos. Vuelve conmigo, nena. A ver. Y el cubo. Pero bueno. Vamos a arar primero. Con una cerámica. Y la actualización está en la que pusieron. Que aunque andaras por aquí. No te... No se jodía el arau. Mira, mira. Maravilla, maravilla. Me acuerdo que antes tenías que ir agachado. En plan chiquito. Y que luego venía una vaca y te lo estropeaba todo. Así que tenías que poner vallas. Vallas que no sirven para nada porque están mugadísimas. Entonces, si hay muchos animales dentro, se escapan también. Oye. Que ya va siendo hora, ¿no? A ti me te voy a... A ver. Voy a dejar a sacar a la esquina. Bueno, si necesito una. También necesito esto. Me suena que había un reto. Uy, es que he hecho. Ahora, ya he quitado la antrocha. Es que me rompes todo lo que hago, ¿eh? A ver. Sí, aquí lo que voy a hacer va a ser una cosilla así. Así. Esto va a ser para el río. Esto va a ser para las... Para las tablasas. Me necesito dejar otra quieta. Y estoy tonto porque podría haber hecho aprovechado el otro lado para que me quede accederito. Pero no. Vale. Me necesito más. Dame otro. Gracias. Ay, he saltado. Ah, pero se me ha roto. Ah, no he saltado porque... Ay, Dios. Se he rotado. No tengo salvación. A ver. Ahora hay azul. Ajá. Aquí. Ya, te cojo aquí y te pongo aquí. Y ya está. Entonces, a ver. La semilla de calabaza. Esta. Esta hilera... Ay, tengo que cubrirte que se me olvidaba ya. Esta hilera va a ser para las calabazas. Ay, que no estarás, soy imbécil. ¿Qué harás ya aquí? Entiendo. Así. Esta va a ser para las calabazas. Y luego la siguiente que voy a hacer, pues para las otras. ¿Cómo te...? Ah, bueno, aprovechando que hay hielo. Ay, soy tonto. Perfecto, perfecto. Maravilloso, maravilloso. Y ya está. Y mira, aprovechando que he hecho el techo. Me voy a hacer... Chum, chum, chum. Otro más. Ahí. Está sencillo. Perfecto, perfecto. Ya te puedes congelar. Y lo mismo aquí para las... Para las sandillas. Lo mismo. Exactamente. Chum. Perfecto. Y aquí se pondrán las sandillas. Que tengo que cogerla. Casi me la como antes. Antes de empezar el vídeo. Casi me como la... La sandilla. Porque soy así inteligente. Maravilloso. Muy bien. Y bueno, aquí aprovechando ya que tengo las semillas, las planto ya. Perfecto. Vale. Ahora. Vamos a hacernos las escaleras para no tener que saltar y joder del huerto. ¿Qué tal vas? Ay, mira. Qué ilusión. Ah. Tengo que cambiar esto de sitio. Maldito cactus. Maldito cactus. Por lo siento. Te voy a quitar de aquí. Porque me jodís. Me jodís las cosas. Va. Ya tranquilo. Te voy a ir muy lejos. Porque te voy a plantar por aquí. Voy a hacer esto un poco más grande. Otra vez me estoy muriendo de hambre. Pues mira. A lo mejor ahora aprovecho y ir para allá. Chum, chum, chum. Y chum, chum, chum. Oh, qué listo soy, ¿verdad? ¿Verdad? Es que me habían dado un premio para la inteligencia humana. A ver. Nada. Nada de tomadas. Me ha roto una. Pues si me llega a romper las dos. Ya, fail, fail. Vamos a ver. Siete arena. Pues siete. Si no te voy a quitar para nada. Me podría haber cogido esta. Sí, no sé. Chum. 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 Ahora te coro un poco porque no se va a quedar así. Y esto te voy a poner aquí. Te voy a poner y va a seguir. Mira. Aquí va a haber un cactus. Aquí otro. Aquí otro. Y aquí otro. Y nada más. Porque no hace falta nada más. Pues lo voy a poner cuatro. Y tú vas a hacer la plantación de cactus. Perfecto. Perfecto. Maravilloso. Voy a ponerlo con tierra. A ver si queda bonito. Lo pongo así. A ver si queda bonito. Un tipo de piso. A ver. Tierra. Aquí ya no te necesito más. Aquí no más. Tengo más semillas. Pero bueno. Las semillas se me reproducen. Ah no. Que abierto el mismo. Sí, sí, sí. Listo. A ver. ¿Qué he cogido? Un cactus he cogido. No sé si. Y ya. O sea. Yo creo que ya no puedo hacer otra. Ay no. Qué nieve. No. No. Lo siento. Pero lo voy a ir. Ahí está. ¿Se me ha quitado? Sí. Deja que no me gusta el nieve. Porque me da mucho la flow. Ah sí. Yo iba a poner esto. Ay. Necesito hacer otro intercambio. Vamos a hacer otro intercambio. Con el Too Many Intense. Oye. Pues este vídeo me ha cundido. He hecho bastante. Y si crecéis. Me quedaría mejor el vídeo todavía. Ah. ¿No me ha dado ninguna semilla? Pues ninguna semilla me ha dado. No voy a querer relazar al final. A ver. Palos. Palos. Que ya se me olvidó. Si me ha dado ya. Ahí estáis los palos. ¿Veis los palos? Ah no. Me los abasto. No se me ha dado. Cálculos mentales de profesionales. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ya está. Y ya está. Lo recogemos 4 veces. ¿Veis? ¿Listo? Anda. Si apretas si te dan esto. Pero que no. A mí no me gusta aquí. Perdóname lo que esté. Pero a mí no me gusta. O sea. Ya sabes. Si apretáis el sí. O sea. Aparece esto. Y aquí no te quiero. Aquí tampoco. Y aquí tampoco. Hola. Bueno. Yo quería hacer esto más bonito. Quería ponerle unas antorchas por aquí. Eh. Y aquí. Ya tiene. Ahí no te quiero. Voy a ponerle aquí una antorcha. ¿Tengo antorchas? Sí. 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 Me da miedo caerme. Porque por aquí no. Ya. Vamos a arreglar todo esto así. Uy. Este te lo voy a poner aquí arriba. Sí. Tengo que echar agua ahí. Que no se me olvide ahora. Sí. Pues no se me ha jodido esto. Pues porque está el cabo acerta. Si no hubiese sido un gran fall. Como soy retarde. La cojo de la esquina mía. Que sí que no tengo que coger. No. 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 Y esto lo quito. Ay. Ya sé por qué no me está creciendo tanto. Tengo que poner la antorcha. Me he olvidado. En otro lado. Aquí. Y aquí. Vale. No crezca todo rápido. No. Perfecto. Perfecto. Y maravilloso. Aquí no. Porque voy a entrar por aquí. Y ya está. Yo creo que así está bien. Y ahora lo que quiero hacer aquí. Es unas escaleras. De piedra. Nos hacemos de piedra. Para no gastar. Y aquí está todo el marco hecho de piedra. ¿Cuántos me da? Ah. Perfecto. Un 4 me vale. ¿Voy? ¿Hacia dónde voy yo? Vale. ¿Qué listo soy? Pues sí. Voy a hacer una entrada de 3. Así. Ya está. Qué bonito, ¿verdad? Aquí te voy a poner la antorcha. Y aquí otra. Bueno. Mira. Esto ya está. Qué ilusión. A ver. Dálme si me voy a hacer. Así me gusta. Por lo menos ya recupero la de antes. No. No la he recuperado. Porque eso no me ha dado. Porque me dan tan poco. No lo entiendo. Por ahí tengo que hacer más carnales. Otras dos. Y bueno. Esto ya va teniendo forma de granja. Ay. Se me olvidó quitar esto. Es verdad. Se me olvidó hacer lo que siempre hago. Se me olvidó. Cling, cling. Cling, cling. Como un profesional. Profesionalísimo. Me quedo sin antorchas. Y a ver. Bueno. Pues ya está. Yo creo que esto ya. Con esta es mi granja de chivo. Me voy a marcar ya el reto. Porque soy así. Me iré aumentando. Poniendo esas cosas ahí. Voy a hacerle más antorchas. Para esa parte. Aunque. Ah. Que lo pierdo. No. Se va a quedar así. Y. Y. ¿Qué estaba buscando yo ahora? El carbon. Y. Para hacer palos. Y. Yo creo que así. Sí. Como si se han trochado la mierda. Y voy a agarrar un carbon. Donde seguro. Que sé que voy a. Voy a estar seguro. Donde está. Es ahí. Que no lo utilizo. Mira. Para que crecí. Muy rápido. Y aquí te voy a poner una. Aquí otra. Aquí otra. Y de momento voy a quitar. Ah. Y tengo tierra. A ver. Sí quiero poner eso con cispio. Porque me gusta más que quede este. Y no esta caca. A ver. Tú. Eso se quita. Que me deja. Luego lo quitaré y pondré arena. No voy a. No, 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 no. No, no, no. No, no. Dios. Qué estrés. Lo he pasado muy mal. No, 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 no. Vamos a eliminar. Oh, no ha faltado uno. No hay igual. Tengo que ir así. Y ya está. Yo creo que así ya está. Tengo que ordenar estos cofers algún día. No sé. Se me ocurre. Mira, tengo para hacer otro pan. Tengo que ir. Y ya está. Y ya está. Tengo que ir. Estoy pensando. Aquí también puedo arar. Aquí ahora pondremos. Aquí también puedo arar. Y lo mismo en este lado. Es mejor aquí. Aquí no te quiero. Aquí tampoco te quiero. Uy. Pues ya está. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho la granja. Uy, ya se me ha parecido. Ah, mira. Ya me ha crecido esto. Esperaos. Que voy a ponerme a hacer la granja de acá también. Pero no lo tengo que cago. Lo voy a dejar. Ahí tengo mi árbol. Voy a dejarlo eso así. A ver si le crece cacao por algún casual. Cosa que dudo. Porque aquí cacao de momento no lo tengo. Ay, quería hacer también esto hoy. Pero no me ha dado tiempo. Ya la voy. En el siguiente. En el siguiente. Voy a ordenar un poco esto. Y ya está. Lo voy a dejar ahí como quiero. Pues nada, chicos. Que ya van 20 minutazos. Un video. Algo más. Me despido aquí. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like. Si os ha gustado mucho, agregarlo a favoritos. Y para cualquier sugerencia de otro mapa de Minecraft. Que a este le quedarán otros 10 capítulos como mucho. No creo que no aguante más. Pues eso. Para cualquier sugerencia de otros mapas de Minecraft. No me dejáis en los comentarios. O en mi Twitter que voy a poner ahí arriba. Y nada, suscribiros, porfa. Por fin, porfas. Un beso y buena tarde. Chao. 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 Chao.